En el primer semestre de 2015, las quejas de los usuarios de la banca por robo de identidad crecieron 40% respecto al mismo lapso de 2014. Al sumar, 28.258 informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!